No estoy buscando nada. Me voy a Oscos. ¿Vives allí? Es donde está el campamento de desarrolladores. ¿Y piensas ir sola? Sí. ¿Sin tus padres? ¡No los necesito! ¡Déjame y vuelve a ser un muñeco de nieve o lo que seas! ¡Ay, mi madre! ¿Y qué soy? ¡Hala! Esto es cosa de los del colegio, San Paul. Es imposible abrir esa puerta. La única salida es la hipotermia. ¿Estoy en el tren? ¿Estoy en ese tren tan enorme y tan raro? ¿Sabes girar pomos? ¿Cómo funciona esta puerta? ¿Eres un robot de verdad? ¿Hay más gente aquí? ¿Todos los trenes son así? ¡Sí! ¿Sí a qué? Dime. No sé. Espera. ¿Qué hay en el siguiente vagón? Será algo decepcionante. ¡A ver! Vaya. Te lo dije. ¿Para qué será esto? ¡Oh! ¡De decepcionante nada! ¿Estás construyendo un ataúd? Es un personaje de mi juego. Este es de los buenos y este de los malos. Es el mejor juego que he hecho. ¿Cuántos juegos has hecho? Uno. ¿En serio? ¿Por qué iba a mentir sobre algo así? Yo no soy así. Soy uno. Uno. Pues es un nombre peculiar. Al contrario que el mío, Tulip es de lo más normal. Ya sé cómo llegar ahí arriba. ¿Qué es esto? Uno, uno. ¿Tú sabes cómo es Wisconsin? A ver, déjame que lo piense. Yo diría que es como... ¿Esto? No, esto no es Wisconsin. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que lo tienes un poco crudo. ¡Voy a hablar! ¡No pienso seguir en este tren! Espera, ¿eres mi mamá? No me acuerdo de lo que me contestaste.